El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó el resumen de la visita de gobierno a Villa Clara. Durante dos días, Salvador Valdés, primer vicepresidente, otros vicepresidentes y el consejo de ministros desarrollaron recorridos por la provincia para evaluar de forma prioritaria el cumplimiento de las 31 indicaciones de la visita anterior, 10 de las cuales ya se cumplieron, otras 16 están en proceso y 5 no muestran soluciones definitivas. Entre ellas, la producción de implementos deportivos, el estado de la residencia estudiantil de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y los ciclos de abasto de agua. Diene un análisis sistemático y un tema de mantenimiento preventivo. Hay que trabajar con lo que tenemos, pero utilizando la inteligencia colectiva. Ese tema de la electricidad, el tema de las conexiones ilegales en ruta, provocan más salideros. Y el tema entonces de la estabilidad con el mantenimiento preventivo. Hoy la situación es más compleja que en el momento de la visita anterior. La otra indicación está referida a que se elaborará de conjunto con la Universidad Marta Abreu el estudio de proyectos de los temas hidráulicos de la provincia. Este está en proceso. Se actualizó el convenio de trabajo entre la Facultad de Construcciones de la Universidad y las empresas del sistema de recursos hidráulicos en la provincia que permitió desarrollar actividades que aseguran proceso. En el caso de la agricultura, constataron que se avanza en el programa de la yuca y el plátano, pero aún falta por hacer para cumplir con lo que dicta el autoabastecimiento municipal. Este año nosotros le asignamos a la provincia dos miniindustrias nuevas. Del plan de las 10 que tenemos este año, dos miniindustrias. La indicación que usted ha dado es seguir incrementando la capacidad de proceso en la provincia. Ya con estas decisiones por la parte de nosotros vamos a seguir avanzando. Detrás del sobrecumplimiento de las empresas del territorio, se detectó que muchas veces se esconden problemas de planificación o de desagregación del plan, un problema que se reitera de la visita anterior. Es imprescindible, y es lo que hemos estado defendiendo, que el plan de la economía tenga tensión, o sea, que sea un plan tenso, un plan difícil de cumplir, y que haga realmente que esforzarse para alcanzar los niveles de actividad que están en el plan. Para el mandatario cubano, este recorrido demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer. Venciendo la inercia de los cansados, contagiando entusiasmo y optimismo a los comprometidos, entendiendo que la belleza del peor momento está en el tamaño de los desafíos, y que las buenas experiencias de sección pasen a regla, animar la combatividad en el enfrentamiento a los problemas, y consciente de que vamos a salir adelante con una alta moral, con firmeza, con optimismo, sin dejar espacio para el pesimismo y la derrota, y vamos a seguir venciendo. Y aquí en Vía Clara también vamos a demostrar que somos Cuba y somos continuidad. Muchas gracias. Airis Elis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.